Música Hey chicos antes de empezar el video aunque técnicamente ya hemos empezado Quería comentarles una pequeña cosita ahí un poco rápido Y era que el link del blog launcher, o sea de la descarga del blog launcher Se las estaré dejando en mi twitter oficial a este canal Porque como ya sabrán han presentado varios problemas con lo de las APKs Que por qué no las compran y eso y un poco de cosas que han ido pasando a lo largo de este tiempo Y bueno una vez dicho eso empecemos Muy buenas a todos chicos y chicos sean bienvenidos al canal una vez más Y bueno chicos hoy les traigo lo que sería el blog launcher pro Que de hecho se actualizó en esta marca creo que es 26 y me parece que si Y wow la verdad que le iba a subir pero me acordé me acordé bastante tarde No ya en serio No lo que pasa es que de hecho hasta ahorita me enteró que se había actualizado porque La verdad que no tenía idea De hecho si se actualizó el 26 de noviembre Y oye y la verdad que me dije incluso incluso la forma en la que me di cuenta que se había actualizado En un video que dije en youtube y yo como que o por dios aquí a veces se actualizó Y pues si evidentemente pues fui a la play store y claro pues se había actualizado así que bueno La descarga y la probé y la verdad que corre bastante bien Aquí pues como eran nos metemos a la llavecita de aquí arriba y acá pues obviamente lo primordial es que ya no nos va a salir publicidad Oye si que es bastante bueno la publicidad es bastante fastidiosa Y pues acá en opciones de blog launcher Tiene todo pues correctamente de hecho no es detectado así como nada raro Ya soporta mods obviamente de hecho es de la beta Y pues si sin más que decir sería eso y vamos a entrar a un mundo Y pues bueno aquí tendríamos lo que es la blog launcher De hecho funciona muy bien No la detectaba así ningún como bug o esto con los mods sin compatibilidad Diría que funciona perfecto de momento Ya sería cosa de ustedes que la vayan probando poco a poco y pues si No así pues creo que sería todo por este video y pues nada chicos suscribanse Ya sabes que un like se agradece y nada hasta la próxima